bienvenidos a nuestra vídeo reseña de hoy nos adentraremos en el desafiante y fascinante mundo de avatar en su versión para nintendo switch prepárense para una aventura que evoca la nostalgia de los juegos clásicos de los 8 y 16 bits combinando elementos modernos que lo hacen más accesible y disfrutable vamos a explorar juntos este título de plataformas y acción que promete llevarnos de regreso a los días en que encendíamos la consola y en menos de un minuto ya estábamos inmersos en la acción vamos allá avatar es un juego que sigue las fórmulas clásicas de las plataformas y la acción en dos dimensiones similar a los primeros castlevania con un toque muy ligero de metroidvania aunque es un juego difícil no se siente injusto la progresión es equilibrada y no hay una gran pérdida tras cada muerte es refrescante ver la ausencia de elementos souls like en un juego que a pesar de su exigencia no se regodea en la frustración del jugador el juego nos presenta la historia de atlántida una ciudad utópica devastada por demonios después de que los atlantes abrieran las puertas de ava torri esta decisión imprudente permitió que hordas de demonios invadieran la ciudad transformando un paraíso tecnológico en un campo de batalla en medio del caos cuatro héroes surgen para enfrentar la amenaza el bárbaro krantor conocido por su fuerza bruta la valquiria saiz con su agilidad y destreza en combate el bandido kritia es maestro de la velocidad y el sigilo y el maldito azaes cuyo oscuro poder es tanto una bendición como una maldición juntos estos héroes responden al llamado para cerrar las puertas demoníacas y salvar al mundo de la destrucción inminente esta narrativa épica se despliega a lo largo de diez zonas distintas cada una ofreciendo una experiencia única y desafiando desde frondosos bosques llenos de criaturas molestas pero frágiles hasta templos abandonados que esconden trampas mortales cada zona está diseñada para mantener a los jugadores en constante alerta las montañas imponentes y los barcos espectrales añaden aún más diversidad al escenario asegurando que no haya dos niveles que se sientan iguales esta rica variedad en los entornos no sólo sirve para mantener la frescura del juego sino que también subraya la magnitud de la misión de nuestros héroes el diseño de niveles en avator es otro punto fuerte que complementa la narrativa cada zona está meticulosamente diseñada para ofrecer no sólo desafíos de combate sino también elementos de exploración y plataformas los jugadores deberán adaptarse a cambios constantes en el gameplay como niveles que se transforman en shoot en moves horizontales o enfrentamientos contra oleadas de enemigos estos giros inesperados mantienen el interés y evitan que el juego se vuelva monótono proporcionando una experiencia dinámica que refleja la urgencia y la variedad de la misión que tienen entre manos los héroes la historia de atlántida en avator no es sólo un telón de fondo sino un elemento integral que impulsa la acción y la exploración la rica variedad de zonas y el diseño de niveles detallado ofrecen un escenario perfecto para que los jugadores se sumerjan en la narrativa épica y disfruten de una jugabilidad variada y desafiante los héroes con sus habilidades únicas deben superar obstáculos y derrotar a los demonios que amenazan no sólo atlántida sino al mundo entero uno de los aspectos más notables de avatar es su diseño de niveles cada nivel está cuidadosamente diseñado ofreciendo una rica diversidad que evita la monotonía además algunas fases introducen variaciones jugables como secciones de shoot em up horizontal lo que añade frescura a la experiencia sin embargo algunos elementos visuales pueden resultar confusos con plataformas y obstáculos que no siempre son fáciles de distinguir la jugabilidad de avator es sin duda uno de sus puntos más destacados cada uno de los cuatro personajes jugables cuenta con habilidades y estadísticas únicas que permiten a los jugadores personalizar su experiencia por ejemplo el bárbaro crántor tiene un ataque básico que cubre un área amplia ideal para enemigos cercanos mientras que la valquiria 6 posee una agilidad superior permitiendo maniobras evasivas más efectiva esta variedad en los personajes no sólo añade profundidad al juego sino que también incentiva a los jugadores a probar diferentes estrategias y enfoques para superar los desafíos que se presentan la capacidad de mejorar adributos como el daño la velocidad y el salto es otro aspecto que enriquece la jugabilidad al derrotar enemigos y recoger oricalco los jugadores pueden invertir en mejoras que se adapten a su estilo de juego preferido esto permite crear una build personalizada potenciando aquellas habilidades en las que el jugador o su personaje son más fuertes esta mecánica de progresión es fundamental para enfrentar los niveles más difíciles del juego y aporta una sensación de crecimiento y desarrollo constante a lo largo de la aventura en embargo no todo es positivo en este sistema de progresión un punto de frustración significativa es la mecánica de los créditos al perder todas las vidas disponibles los jugadores se ven obligados a reiniciar la zona completa lo que puede ser desalentador especialmente en niveles avanzados donde la dificultad es mayor aunque se conservan algunas mejoras tener que volver a buscar y comprar otras puede romper el ritmo del juego y añadir una capa de repetición innecesaria esta decisión de diseño puede resultar especialmente molesta para aquellos jugadores que prefieren una experiencia más fluida y menos punitiva a pesar de este inconveniente la jugabilidad de avatar sigue siendo una experiencia envolvente y gratificante la combinación de personajes únicos la posibilidad de mejorar atributos y la necesidad de adaptar estrategias constantemente mantienen a los jugadores enganchado la dificultad bien ajustada aunque desafiante proporciona una sensación de logro a superar cada zona para aquellos que disfrutan de los juegos que ofrecen un reto significativo y la oportunidad de personalizar su enfoque avatar proporciona una experiencia de juego rica y satisfactoria a pesar de algunos elementos que pueden resultar frustrantes avatar también destaca por su variedad de enemigos y jefes cada uno con patrones de ataque únicos que requieren estrategia y precisión los jefes en particular son desafiantes y algunos incluso nos sorprenden con movimientos traicioneros cuando creemos que los hemos derrotado la colocación en estratégica de los enemigos en los niveles añade un nivel adicional de dificultad y planificación el pixel al de avatar es impresionante con fondos enemigos y animaciones que capturan la esencia de los clásicos retro la banda sonora también merece mención con piezas musicales únicas para cada fase que enriquecen la atmósfera del juego en términos de dificultad avatar no es un juego fácil aunque los primeros mundos son accesibles a medida que avanzamos la dificultad aumenta significativamente enemigos más resistentes plataformas más exigentes y estrategias más complejas nos mantendrán en vilo sin embargo el juego ofrece algunas funciones modernas de calidad de vida como guardados automáticos cada cinco fases lo que facilita el avance sin tener que completarlo de una sola vez el mejor de avatores sin duda su sorprendente variedad de enemigos escenarios y música cada nivel nos enfrenta a diferentes adversarios con patrones únicos lo que mantiene la jugabilidad fresca interesante los escenarios desde bosques hasta templos abandonados ofrecen una diversidad visual y mecánica que evita la monotonía la música con piezas distintas para cada fase añade una capa adicional de inmersión que enriquece la experiencia general del juego otro aspecto destacable son los elementos actuales de calidad de vida que facilitan el progreso funciones como el guardado automático cada cinco fases y la posibilidad de mejorar a los personajes con atributos específicos hacen que el juego sea más accesible para los jugadores modernos estas mejoras no sólo ayudan a mitigar la frustración de los desafíos sino que también permiten a los jugadores adaptar su experiencia a sus preferencias y estilos de juego aumentando la rejugabilidad avatar se presenta como un título desafiante y longevo con el plus de incluir una opción de cooperativo para cuatro jugadores esta característica permite a los amigos y familiares disfrutar juntos de la aventura enfrentándose a los retos de manera colaborativa la combinación de dificultad bien medida y la posibilidad de cooperar hacen que el juego sea tanto un reto solitario como una actividad social ampliando su atractivo a diferentes tipos de jugadores sin embargo avatar no está exento de críticas una de las principales quejas es la falta de secretos y exploración adicional aunque el diseño de niveles es variado los jugadores ávidos de explorar y descubrir secretos pueden encontrar el juego un poco limitado en este aspecto además el juego presenta puntuales situaciones de dificultad injusta que pueden resultar frustrantes estas situaciones aunque no dominan la experiencia pueden romper el flujo del juego y desmotivar a algunos jugadores especialmente a aquellos que prefieren un desafío más equilibrado en conclusión avatar es un título que combina lo mejor de los juegos clásicos con elementos modernos que lo hacen accesible y disfrutable para una nueva generación de jugadores con su variedad de enemigos niveles y música junto con una dificultad bien medida y la posibilidad de jugar en cooperativo avatar se consagra como uno de los juegos españoles más destacados del 2024 muchas gracias por acompañarnos en esta vídeo reseña si te ha gustado no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras reseñas déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos cuál es tu momento favorito de los juegos de plataformas y acción nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.